El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre el norte del país interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones de Coahuila, además de chubascos en zonas del noreste del territorio nacional, así como rachas de viento fuertes y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central y otros sobre el sureste del país, asociados con la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Originarán condiciones para lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias con intervalos de chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. ¡Gracias!